¡Guau! ¡Qué pasteles tan geniales! Y esto es una rueda con golosinas increíble. ¿Qué me tocará? ¡Guau! Voy a decorar con helado. ¡Veamos! ¡Uy! ¡Me mareé con esta rueda! ¿Entonces? ¡Uy! ¡Mi pimiento rojo picante! Esto no me gusta. Espero que sea una broma. ¡Uy no! ¡Esto es una pesadilla! ¿Por qué te estás riendo de mí? Bueno, sí. ¿Necesito decorar? Pues decoraré. No es difícil, pero tal vez no lo pruebe. ¡Ay! Yo tengo un helado delicioso y rico. Ahora sacaré mi cuchara favorita para helado y decoraré mi increíble pastel. Una bolita aquí y otra aquí. Acá serán blancos. Y aquí se verán geniales las bolitas de helado rosa y morado. ¡Oh! ¡Genial! Todavía me queda otro frasco. Entonces no necesitaré la cuchara. Voy a poner todo el cubo arriba. ¡Excelente! Ahora voy a probar... ¡Uy! ¡Cómo no te vi! Este es otro de mis helados. Un par de bolitas se verán geniales aquí. Ahora sí, voy a probarlo. Samantha, no te pongas celosa. Puedes ver cómo disfruto mi maravilloso pastel. ¡Este trozo debería ser suficiente para mí! ¡Mmm! ¡Es increíblemente delicioso! Samantha, ¿quieres un pedazo? Por supuesto, toma. ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Caéste! Me lo comeré todo yo mismo. Puedes comenzar a desgustar el tuyo. ¡No quiero probar mi pastel con pimiento rojo! ¡Será muy picante! Bueno, tal vez no me pase nada con un pequeño trozo. ¡Ay, ay, ay! ¡De todos modos está picante! ¡Alex, me arde la boca! ¿Qué hago? ¡No quiero más! ¡Oh, no! ¿Cómo que no quieres? Entonces, gírala esquerosa ruleta para elegir tu castigo. Sí, sí, y no me mires así. Ni siquiera has probado un bocado. ¡Gíralo! Y aquí está tu castigo. Rociaré tu pastel con salsa tabasco. ¡Así será aún más picante! ¡Vamos! ¡No, Alex! ¡Detente! ¡Deja de arruinar mi pastel aún más! No puedo. Es solo tu castigo. Así que ahora tienes que comértelo. ¡Mira qué color! Parece que no tengo otra opción y tendré que probarlo. ¡Ay, está tan picante! Tengo que comerme todo esto. Pero mi boca arderá durante toda una semana después. ¡Ay, esto es tan horrible! ¡Todo dentro de mí está ardiendo! ¡Ay, parece que el fuego va a salir ahora! ¡Alex, ¿qué hago? ¡Estoy despegando! Samantha, te estoy sujetando. No te irás lejos. ¡Madre mía! ¿Qué hacemos con esto? Ahora yo voy a girar la rueda primero. No quiero saber lo que me tocará, así que me pondré una máscara. A ver, ¿qué me tocó? ¡Ay, no! ¡Me tocó mayonesa y pepinos salados! ¡Qué asco! Eres una perdedora. Ahora voy a girar por algo delicioso para mí. ¿Giramos? ¿Y qué me tocará? ¡Ya quiero saber! ¡Sí! ¡Me tocó Nutella y chocolates! ¡Genial! Samantha, ni siquiera lo intentes. No podrás ir a la ruleta. Mis brazos son demasiado fuertes. ¡Oh! ¡Aquí están mis delicias otra vez! Bueno, está bien. Yo seré la primera en decorar mi pastel. Tengo un frasco completo de mayonesa. ¡Uf! ¡No me gusta! ¡Se ve tan desagradable y sabe horrible! ¡Yo estoy feliz con mi dulce! La Nutella es increíblemente deliciosa. Ahora vamos a probar. ¡Oh! ¡Qué delicioso! Estoy listo para comerme todo el frasco. ¿Y cómo está tu mayonesa? ¡Ah! ¡Todo está yendo bien! Ahora voy a decorarlo todo con esto. Oye, ¿por qué no sale? Vamos, algo no funciona. Alex, mejor ocúpate de tu pastel. Por supuesto. Ya me he vestido de constructor para untar hermosamente mi pastel con Nutella. Para empezar, tomamos una espátula y extendemos la Nutella en cada capa. Solo espero que alcance para todo. Un poco aquí. ¡Mmm! ¡Delicioso! Luego aquí. Y no olvidemos la tercera capa. ¡Ay, se acabó! Esto ya no lo necesitamos y se puede comer. ¡Genial! Ahora extendemos toda la Nutella sobre el pastel con la ayuda de un rodillo. ¡Sale muy bien! ¡Dios! ¿Debería lamer el pastel de Alex mientras él lo ve? ¡Oye, no me ensucies! ¡Toda mi mejilla está llena de Nutella! ¡Ay, qué genial! ¡Estoy tan deliciosa! ¡Riquísimo! He terminado todo. Solo queda colocar los chocolates. Bueno, ya. Ahora también voy a poner la mayonesa en el pastel. Me recuerda el chocolate blanco pensándolo así. Parece bastante apetitoso. ¿Por qué la mitad del pastel está solo cubierta? Necesito una idea brillante. ¡Ay, claro! Con una regla medimos la altura para los chocolates. Alex tiene un rodillo. Ahora lo usaré para extender toda la mayonesa por el pastel. ¡Perfecto! ¡Excelente! Exactamente 20 centímetros. Entonces necesito nivelar un poco la Nutella. Oye, ¿y esto qué es? ¿Mayonesa? No quiero pastel con mayonesa. ¡Qué asco! ¡Samanta, tomaste mi rodillo para tu mayonesa! ¡Qué horror! Te pondré la lata en la mano para que ya no tomes nada más. Alex, ¿no lo hice a propósito? Toda mi mano está llena de mayonesa. Ahora que quede así. Y yo no necesito colocar los chocolates en el pastel. ¡Mis manos se han atascado en el frasco! Yo ya tengo los chocolates desempecados. Así que vamos a decorar el pastel. ¡Delicioso! ¡Ya quiero probar el pastel! Yo puedo decorar el pastel sin usar mis manos. Colocaré los pepinos usando mi boca. No es tan difícil como parece. Algunos por aquí y aquí. Ay, yo no quiero comer esto. Bien, necesito quitarme este frasco ya. ¡Ay, resultó ser tan fácil, Alex! Mira, me liberé y mi pastel ya está listo. Se ve horrible. Mejor mira el mío. Este sí que está delicioso. Ahora lo probaremos. ¡Mmm! Nutella y chocolates. La mejor combinación. Increíble, delicioso. ¿Y cómo está tu pastel? ¡Vamos a probar ahora! ¡Ay, horrible! ¡Uf! Los pepinos y la mayonesa no combinan con el pastel. ¿Qué? ¿Comirás todo el pastel y no compartirás conmigo? Deja de reírte y dame un trozo. ¿Puedo girar la ruleta ahora? Genial. ¿Qué me tocará? ¡Vaya! ¡Algolón de azúcar! ¡Increíble! ¿Y qué me tocará a mí? ¿Qué? ¿Vilas? Pero si ni siquiera son comestibles. Bueno, come tú algodón de azúcar. Claro, fácil. Amo el algodón de azúcar. Con él puedes hacer cualquier cosa. Incluso bigotes. ¿Oh, también decidiste hacerte una barba? Se ve genial. Pero se me ocurrió una idea aún mejor. ¿Qué te parece mi sombrero y mi ojo? ¿Me parezco un pirata? ¡Oh, ho, ho, ho! Bueno, hay que decorar el pastel. Y todo esto puedo comerlo ahora mismo. ¡Mmm, delicioso! El algodón de azúcar es realmente increíble. ¡Riquísimo! Genial. Voy a empezar a decorar mi pastel. Oye, no toques mi algodón de azúcar. No seas tan descarada, Samantha. Este es mi algodón de azúcar. Tengo que ponerlo alrededor del pastel. Se verá increíble. Aquí. Y aquí también. Y vamos con el azul y el verde. Haré animalitos lindos. ¡Ay, qué tornura! Aquí se verá genial mi patito de algodón de azúcar. ¡Oh, se ve tan apetitoso! ¡Quiero probarlo ya! Nunca he comido un pastel de algodón de azúcar. ¡Wow! ¡Qué riquísimo! ¡Es una delicia! ¿Y tú no vas a probar, Samantha? ¡Hey! Sí. Otra vez me tocó algo feo. Solo velas. ¿Y cómo voy a comer velas con el pastel? Bueno, al menos se ve bonito. ¿Verdad que es divertido? ¿Y qué dirás cuando las encienda? Es como si fuera mi cumpleaños. ¡Qué bonito se ve! Entonces pediré un deseo. ¡Alex! Tú, como siempre, arruinas todo. Parece que el humo llegó al detector de incendios. ¡Eso está mal! ¡Pronto saldrá agua! ¡Protegue el pastel! ¡No, no, mi pastel! Mi algodón de azúcar se derrite. ¡Qué asco! Y ahora va a quedar todo mojado. Mi peinado se arruinará por completo. ¡Ah! Parece que dejó de llover. ¡Uf! ¡Genial! Pero ahora nuestros pasteles están todos mojados y no se ven ricos. Tendré que probar este pastel así. ¡Mmm! Está tan resbaladizo. Pero aún así está delicioso. ¿En serio? Entonces yo también probaré. ¡Mmm! ¡Genial! ¡Eso es una delicia! Ojalá la abuela nos hiciera este desafío más a menudo. ¡Guau! Este lugar es increíble. ¿Puedo ser la primera? ¡Claro! ¡Hurra! ¡Amo los Kinder Sorpresa! ¿Y tú qué tienes? ¿Qué? Yo también tengo lo mismo. ¡Qué extraño! ¿Cuál es la diferencia? ¡No sé! ¡No sé! ¡Vamos a probar! ¡Me muero por saber qué hay adentro! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Uno para mí! ¡Ay! ¡Emma! ¡Otra vez lanzando cosas! ¡Ya basta! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Los Kinder son tan deliciosos que me emociono! ¿Lo puedes creer? ¡Adentro hay caramelos! ¡Ahora los pondré en mi boca y los probaré con el chocolate! ¡Mmm! ¡Genial! ¡Me pregunto qué hay aquí! ¡Guau! ¡Gomitas! ¡Increíble! ¡Esto es asombroso! ¡No puedo dejar de comer! ¡Mmm! ¡Oye! ¿Y aquí? ¿Qué hay? ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Son bolitas de chocolate! ¡Qué genialidad ponerlas aquí! ¡Mmm! ¡Maravilloso! ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Tú también tienes los tuyos! ¡Genial! ¡Espero tener la misma suerte! ¡Vamos a ver qué hay aquí! ¡Ah! ¡Uf! ¡Es huevo crudo! ¡Eh! ¡Qué pesadilla! ¡Esto es muy divertido! ¡Adelante, amiga! ¡No es divertido! ¡Parece que me tocó un Kinder con una sorpresa desagradable! ¡Oh, no! ¡Otra vez está desagradable, Chima! ¡Ah! ¡No soporto la comida cruda! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es un desafío divertido! ¡Estos Kinder están hechos para que yo los coma! ¡Guau! ¡M&M's! ¿Quieres apostar a que puedas atraparlos con la boca? ¡Por favor, comparte algo! ¡Ah! ¡Sigue soñando! ¡Estos son mis Kinder! ¡Nunca conseguirás uno de estos! ¡Avariciosa! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Ahora le mostraré! ¡Aquí tienes un huevo crudo! ¡Ah! ¡Yo soy la más afortunada! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Qué es! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es tan divertido! ¡Ay, tú, toma! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Así es! ¡Buen provecho, amiga! ¡Oh, sí! ¡Tengo una idea! ¡Qué estás tramando! ¡Dala! ¡Bienvenida al Super Chef Jen! ¿Cómo están? Ahora voy a preparar una obra maestra con estos huevos. Le chuparás los dedos. Solo tienes que romper los huevos en la sartén. ¡Ah, el aroma! ¡Fuera de la cocina! ¡No molestes al chef! ¡Oh, genial! ¡Mira lo que puedo hacer! ¡Ups! ¡Ay! ¿Cómo estás, Chip? Así sucede. ¡Dame cinco, amiga! ¡Que la suerte nos acompañe! ¿Qué? ¿Dos chiles picantes? ¡Es extraño! ¡No quiero comerlo! ¡Tengo miedo! ¿Por qué no empiezas tú? ¡Sí! ¡De ninguna manera! ¡Jamás! ¡Ahora es tu turno! ¡Ay, bueno! ¡Tendré que ser valiente! ¡Ay, Diosito! ¡Qué miedo! ¡Guau! ¡Es de chocolate! ¡Tuve suerte! ¡Está delicioso! ¿Tú quieres un poco? ¡Sí, por supuesto! ¡Ja! ¡Ni lo sueñes! ¡Es solo mío! ¡Ay, ahí lo tienes! ¡Delicioso! ¡Aquí todo es comestible! ¡Genial! ¡Ahora ve tú! ¡Dudo que tenga tanta suerte! ¡Ja! ¡Más rápido! ¡Ay, no rayos! ¡Emma! ¡Come tu chile! ¡Mi loca! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, Diosito! ¡Dale con ganas! ¡Ay, está bien! ¡Solo probaré un pedacito pequeño! ¡Oh, no está mal! ¡Pensé que sería peor! ¡Esto es divertido! ¡Sí! ¡Ay, duele! ¡Lo siento! ¡Oh, ¿por qué tengo tanto calor? ¡Me arde la piel! ¡Ayuda! ¡Fuego! ¡Ja! ¡Oh, gracias! ¡Ay, esto es Tabasco! ¡Ah, caíste! ¡Ah! ¡Ay, parece que exageré! Bueno, ya que... ¡Ah! ¡Wow! ¡El espacio es tan genial! ¡Ah! ¡Ayuda! ¿Estás viva? ¡Oh, hombre! Parece que sí. ¿Quién va primero? ¡Vamos! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Gani! ¡Wow! ¡Vamos a ver qué hay aquí! ¡Es una Coca-Cola! ¡Genial! ¡Vamos, Jim! ¡Un momento! ¡Yo también tengo una aquí! ¡Wow! ¡Es una Coca-Cola! ¡Comienzo yo! ¡Ay! ¡La tapa es dura! ¡No se abre! ¡Lo intentaré con los dientes! ¿Sí? ¡Oh! ¡Es comestible! ¡Tuve suerte! ¡Pero yo tengo una Coca-Cola real! ¡Creo que es incluso mejor que el chocolate! ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¿Y tú? ¿Qué tienes adentro? ¡Mmm! ¡Es una pasta de chocolate! ¡Genial! ¡Yo también quiero! ¡Rico! ¡Incluso tengo una botella de chocolate! ¡Y es comestible! ¡Es muy delicioso! ¡Creo que la comeré toda! ¡Estoy emocionada! ¡Oh! ¡Y tienes suerte! ¡Cómo quisiera probar al menos un pedacito! ¡Emma come tan apetitosamente! ¡Invítame aunque sea un poquito! ¡Por favor! ¡Ja! ¡Eso no va a suceder! ¡Si te invito yo misma no me quedaré con nada! ¡A vericiosa! ¡Oh! ¡Cierto! ¡Tengo la Coca-Cola! ¡Casi se me olvidaba! ¡Bien! ¡Déjame darle un sorbo! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Wow! ¡Wow! ¿Viste eso? ¡Mira! ¿Qué es eso? ¿Esto es? ¡Ah! ¡Cómo pudiste! Bueno, ahora vas a ver. ¡Oh! ¡Tengo una gran idea para la Coca-Cola! Voy a arrojarle unos mentos. ¡Será algo increíble! ¡Hey, Jen! ¡Mira! ¡Súper! ¿Qué pasa? ¿Te tomaste mi Coca-Cola? ¿Ah? ¿Qué está pasando? ¡Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, hombre! ¡Hola, chicas! ¡Tengo una sorpresa! En frente suyo hay unas tapas. ¡Descubran qué les pusieron! ¿Quién empieza, Lisa? ¡Vamos! ¡Wow! ¡Tengo un plato de fresas rojas! ¡Wow! ¡Yo quiero también! ¿Y qué me pusieron a mí? ¡Tengo una paleta deliciosa en un palillo! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Una cucaracha? ¡Asqueroso! ¡Ja, ja, ja! ¿Ahora lo logre? ¡De una me las voy a comer súper! ¿Y esto qué es? ¿Grayes? ¿Tomaste todas mis fresas? ¡Ya vas a ver! ¡Come tu paleta con cucaracha! ¿A dónde crees que vas? ¡Así está mucho mejor! ¡Ay, está bien! ¡Está bien! ¡Lo intentaré! ¡Tiene un sabor interesante! ¡Me lo comí todo! ¡Estuvo súper delicioso! ¡Uy, espera! ¡No me digas que de verdad me comí la cucaracha! ¡Ay, qué asco! ¡Dios mío! ¡Qué fea y enorme! ¡Estuvo en mi lengua! ¡Ya nunca podré limpiarla! ¡La aplasto aquí! ¡Vete! ¡Cucaracha, bigotudo! ¡Vas a arrastrarte y no vas a asustarnos más! ¡Ay, parece que la aplasté! ¡Oh, rayas, mi changle ayuda! ¿Dónde está? ¿No está enfrente mío? ¿Bien? ¿Y si la cucaracha está encima mío? ¡Parece que todo está limpio! ¡Grace, Grace! ¡Parece que la cucaracha está en tu cabeza! ¡Sí! ¡No puede ser, mamita! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Quítala, Grace! ¡La salvaré! ¡Este tamaño definitivamente servirá! ¡Parece que la aplasté! ¡No, está todavía aquí! ¡Quítala, quítala! ¿Quién abrirá primero en esta ocasión? ¿Quizás, Grace? ¿En serio? Entonces abre la tapa rápido. ¡Uh! Obtuviste un retrete con dos chupetines. ¡Se ve genial! Pero primero averiguemos qué le tocó a Lisa. ¡Vaya! A Lisa le tocaron unos ojos de gomita. ¡Qué genial! ¿Quién será el primero en degustar? ¡Yo voy primero! ¡Estos ojos de gomita son tan lindos! ¡Un helicóptero de ojos de gomita! ¡Vuela para golpear a Grace en la nariz! ¡Bum, bum! ¡Pero toqué! ¡Sí es divertido! ¡Ahora lo probaremos! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Yo quiero más! ¡Me encantan las gomitas! ¡Quiero más ojos de mermelada! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Gray! ¡Solo mira! ¡Tengo ojitos por toda la cara como un monstruo! ¡Súper, Grace! ¡Ahora es tu turno! ¡Con gusto! ¡Ahora probaremos qué me tocó! ¡Ok! ¡Sí! ¡Dos chupetas! ¡Me encantan! ¡Ahora vamos a probar! ¡Auch! ¡Vamos a robarle a Grace una de las chupetas para probarla! ¡Ni siquiera sabrá! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, eso es todo. ¡Me comí una chupeta! ¡Oye! ¿Y dónde está la otra? ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Vente la devuelvo! ¡Lisa! ¡Creo que te has confundido! ¡Toma ya! ¡No volverás a tomar más mis dulces! ¡Ahora vamos a probarlo! ¡Mmm! ¿Qué hay adentro? ¡Hay algún tipo de polvo aquí! ¡Definitivamente hay que probarlo! ¡Guau! ¡Es increíblemente delicioso! ¡Ahora quiero probar la chupeta! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Increíblemente! ¡El polvo es un poco ácido, pero sabroso! ¡Guau! ¡Lisa, deja de robar mis dulces! ¿No has tenido suficiente con los tuyos? ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Uf! ¿Quieres polvo? ¡Entonces toma este polvo ácido! ¿Cómo está? ¿Te gusta? ¿Delicioso? ¡No sé cómo te sientes, pero yo me estoy riendo muchísimo! ¡Lleva tu retrete! Otra ronda de delicias. ¿Qué habrá debajo de las tapas esta vez? ¡Lisa, espera! ¡Greis quiere abrir primero! ¡Greis! ¡Estamos esperando que hay Fanta! ¿Por qué no la pruebas de inmediato? ¡Por supuesto! ¡Vamos a abrirlo! ¡Ach! ¡Eso duele! ¡Hasta me rompí la uña! ¿Por qué me pasa esto? ¿Cómo voy a abrir esto? ¡Greis! ¡Pobre! Tu amiga Lisa lo abrirá todo. La próxima vez, hazte la manicura más corta. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Vamos a probarlo un poquito! ¿Qué? ¡Te huele a mi gaseosa! ¡No recibirás ni una gota! ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Vamos a probarlo ahora! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡De todos modos probaré la gaseosa! ¡Se me ocurrió una brillante idea! ¡Meteré un largo sorbete en la lata y probaré! ¡Mmm! ¡Increíble! ¿Qué está pasando, Grace? ¡De nuevo estás comiendo mis golosinas! ¡Ahora voy a cerrarte el sorbete! ¿Qué te parece? ¡Te vi! ¡Qué foo! ¡Ni siquiera te atrevas a hacerlo de nuevo! ¡Déjame disfrutar de la deliciosa gaseosa! ¡Lo siento! ¡No necesito más la lata! ¡Ay! ¡Eso duele, Grace! ¡Cuidado hacia donde tiras las latas! ¡Bueno, es hora de descubrir qué hay debajo de mi tapa! ¿Y qué es esto? ¿Un botón rojo? ¡Bueno, vamos a presionarlo! ¡La sirena está sonando! ¡Hola, señor! ¿Qué vas a hacer? ¡Pareces amenazador! ¡¿Qué es esto?! ¡Mmm! ¿Un frasco extraño? ¿Qué es eso? ¿Seguro que se puede comer? ¡Déjame ver! ¡Se ve un poco extraño! ¡Oye, ¿qué crees que estás haciendo aquí? ¡Lisa, ayúdame! ¡Dile que deja de atarme con esta cinta! ¿Y esto para qué? ¡Si a Grace le hicieron todo esto porque tocó algo, entonces, ¿qué me pasará cuando lo pruebe? ¡Me da miedo! ¡Bueno, vamos a la obra! ¡Probemos! ¡Guau! ¡Esto está delicioso! ¡Gracie, imagínate! ¡Estos dulces son tan deliciosos! ¡Quiero más! ¡Uy, algo se está volviendo ácido! ¡Se me está retrocediendo la cara! ¡Ulisa, tu cara está toda arrugada! Bueno, déjame probar. ¿Qué tenemos aquí? ¿Caramelos tóxicos? ¡Debería probarlos! ¡Uy, Dios mío! ¡Son tan ácidos! ¡Pero muy sabrosos! ¡Quiero más! ¡No puedo dejar de comerlos! ¿Dónde están mis golosinas? ¡Gracie, te las llevaste! ¡Te devuélvemelas! ¿Te las comiste todas? ¡Son muy ácidas! ¡No deberías haber comido tantas! ¡Parece que Grace las va a escupir! ¡Tengo que defenderme! ¡Cuidado, Grace! Bueno, me siento mucho mejor ahora, pero no quiero más de esas golosinas. ¿Quién va a abrir la tapa esta vez? Se ha elegido a Grace. Entonces abre rápido. ¿Qué hay ahí? Es una jeringa con jugo y un caramelo que explota. ¿Y qué hay debajo de la tapa de nuestra amiga Lisa? ¡Ábrela! ¡Uy, uy! Tienes unas papas fritas extremadamente picantes. Dicen que aquel que las pruebe lanzará fuego durante una semana. ¡Empecemos con Grace! ¡Claro que sí! ¡Con gusto! ¡Probemos el jugo de la jeringa! ¡Guau! ¡Está genial! ¡Probemos ahora el caramelo explosivo! ¡Guau! ¡Se ve tan genial! ¡Lisa, quita tu nariz curiosa de aquí! Esta delicia es solo para mí, así que hay que probarla muy rápido. ¡Mmm! ¡Qué rico y delicioso! ¡Quiero más! ¡Explota tan genial! ¡Lisa! ¡Ayuda! ¡Explota muy fuerte! ¡Mi lengua está ardiendo! ¡Quizás eso ya lo pagué! ¡Oh, excelente! ¡Sí, ayudó! ¡Y ahora es mi turno! ¡Vaya! Bueno, hay que probarlo. ¿Qué habrá adentro? ¡Madre mía! ¡Bota vapor! ¡Es tan picante! ¡Qué miedo, Grace! ¡Y se ve tan aterrador! ¡Bueno, voy a lamerlo! ¡Madre mía! ¡Ay, qué picante! ¡Ya no quiero más, Grace! ¡Ni siquiera intentes convencerme! Bueno, lo comeré rápidamente. Tal vez ni lo note. ¡Ay, ay, ay! ¡Está todo ardiendo, Grace! ¡Dios! ¡Está todo picante! ¡Ya no puedo parar! ¡Ay, ay, ay! ¡Au! 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 ¡Uy! ¡Lo siento, Grace! ¡El fuego se ha apagado! ¡Qué genial! ¡Fue muy aterrador! ¡Pero al menos mi cabeza sigue en su lugar! ¡Graise! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí me derribaste! ¡Lisa! ¡Eres tan gracioso! ¿Puedo empezar? Sí, claro. ¡Comienza! ¡Guau! ¡Qué sorpresa! ¡Es mi chicle favorito! ¡Uba, buba! ¡Lástima que solo me tocó un paquete! ¡El aroma fresa! ¡Chicos, miren esto! ¡Apostamos a que no coja el chicle! ¡A ver, te ayudo! ¡Oh, no! ¡Fallaste! Espera, ahora es turno de Emma. ¿El mío? ¡Guau! ¡Solo miren cuánto chicle tengo! ¡Increíble! ¡Hurra! ¡Soy más rica que todo el mundo! ¡Vamos a probar! ¡Ay, ten cuidado! ¡No los arrojes! ¡Genial! ¡Tim, vamos más rápido! ¡Ya se me hizo agua la boca! ¡Un momento! ¡Increíble! ¡Qué impresionante se ve! ¡Qué alucinante! ¡Tienes una torre solo de chicles! ¡Genial! ¡Oh, ¿dónde está mi ventilador? ¡Ahora quitaré todo el empaque en un 2x3! ¡Ni siquiera lo notarán! ¡Hurra! ¡Qué suerte! ¡Yo también quiero! ¡No tan rápido, Jen! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Casi me lleva el viento! Bueno, yo tengo mi propio chicle. Y yo soy la primera en empezar. Solo tengo un paquete. Pero será suficiente para llenarme la boca. ¡Mmm! ¡Presa! ¡Ay, no puedo hacer una bomba de chicle! ¡Ay, qué divertido! ¡Qué lástima! ¡Oh, ya sé! ¡Le inflaré con una bomba de aire! ¡Guau! ¡Guau! ¡Esta es genial! ¡Listo! ¡Ahora, qué bonita burbuja! Y aquí está el palito. ¡Genial! ¡Eres increíble! ¡Espera un momento! ¡Ya sé qué hacer! ¡Esta será una broma divertida! ¡Oh, no! ¡Emma! ¡Qué broma! ¡Ay! ¡Pues sí! ¡Ni lo pienses! ¡Oh, parece que ahora es mi turno de comer el chicle! ¡Oh, es tan dulce y delicioso! ¡Quiero más! ¡Así que nos tocará esperar mucho tiempo! ¡Pero no es así! ¡Ya estoy inflando la bomba de chicle! ¡Miren! ¡Guau! ¡Qué genial! ¡Es enorme! ¡Oh! ¿Y qué tal una broma? ¡Ay, yo! ¡Ahora tengo toda la cara llena de chicle! ¡Eres tan graciosa! ¡Ups! ¡Ajá! ¡Me arranqué las cejas! ¡Oh, no! ¡Tengo que pegarlas de nuevo rápido! ¡Rápido! ¡Así! ¡Ay, qué risa! ¡Me estoy muriendo de risa! ¡Oye, cállate! ¡Tú eres la siguiente! ¡Exacto! ¡Gracias por recordármelo! ¡Voy a empezar a comer el chicle de arriba! ¡Esto es increíble! ¡Qué delicioso! ¡Nunca había visto tanto chicle! ¡Este regalo me durará todo un año! ¡Espero que mis dientes no se caigan! ¡Oigan, chicas! ¿Están listas? ¡Voy a inflar la burbuja más grande del mundo! ¡Ay, mamita! ¡No lo puedo creer! ¡Y no explota! ¡Tengo miedo! ¡Ah! ¡Tim, ¿estás bien? ¡Socorro! ¡Me pegué a la mesa! ¡Ja, Tim! ¡Deberías verte esto! ¡Hay que fotografiarlo! ¡Chicas! ¿Les parece si empiezo? ¡Tengo tanta hambre! ¿Qué? ¡Solo una galleta! ¡Qué fastidio! ¡Bueno, está bien! ¡Eso significa que nos tocará más a nosotros! ¡Vaya! ¡Tenías razón! ¡Genial! ¡Vamos, Emma! ¡Guau! ¡Qué suerte la mía! ¡No como a Tim! ¿Pero qué pasa? ¡Uy! ¿Están bien, mis amores? ¡Oye! ¡Yo voy de primero! ¡Como solo tengo una galleta, voy a saborearla al máximo! ¡Mmm! ¡Cómo adoro las Oreo con leche! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Ay, no! ¡Dejé caer la única galleta! ¡No puedo alcanzarla! ¡Mis dedos no entran! ¡Oh! ¡Cómo no lo pensé antes! ¡Puedo solo beber la leche! ¡Y luego comer la galleta con ella! ¡Mmm! ¡Qué placer! ¡Adelante, Jen! ¡Finalmente! Mientras esperaba, también me di hambre. Lo que más me gusta de las Oreos es el relleno. Es tan dulce y cremoso, parece helado. Y esta cosita se puede sumergir en la leche. ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Por reúrte de mí! ¡Soy yo, por favor! ¡De lo contrario, toda la leche se volverá chocolate! ¡Oh! ¡Y eso me da una idea! ¡Podemos hacer un batido de chocolate! ¡Qué idea tan genial! ¡Hurra! ¡Es muy fácil y divertido! Solo necesitas poner las galletas en la coctelera, verter leche y agitar muy bien. ¡Será muy delicioso! ¡Yujú! ¡Tan fácil! ¡Bien hecho! ¡Gracias, Tim! ¡Ya tengo el vaso! ¡Vamos a ver qué hemos logrado! ¡No puedo esperar para dar el primer sorbo! ¿Creen que estará delicioso? ¡Ya no necesitamos más la coctelera! ¡Oh! ¡También queremos probar! ¡Ponemos un pitillo y decoramos! ¡Buen provecho para mí! ¡Uy! ¡Esto está tan genial que quiero beber sin el pitillo! ¡Invítanos, por favor! ¡Lo siento, chicos! ¡Ya me lo bebí todo! ¡Y la galleta la comeré yo sola! ¡Qué rico! ¡Ahora es tu turno, Emma! ¡Hurra! ¡Ya extrañaba mi torre! ¡Nosotras también! ¡Manos fuera! ¡Esta torre es sola mía! ¡También sumergiré las galletas en la leche! ¡Aunque no! ¡Ay! ¡Se caen todas! ¡Ay, Dios mío! Bueno, no pasa nada. Al menos también tendré un batido de leche. ¿Qué dices? ¿Le hacemos una broma? ¡Vamos! ¡No! ¡Ay! ¿Qué han hecho? ¡No veo nada! ¡Qué divertido! ¡Ay! ¡Ustedes dos y sus bromas! ¿Puedo empezar? ¡Sí, dale! ¡Ay! ¡Eso es todo! ¡Qué poco! ¡No me voy a llenar así! ¡Otra vez tengo mala suerte! ¡Vamos que tengo yo! ¡Oh! ¡Palomitas de maíz! ¡Se ve muy poco! ¡Pero mejor que nada! ¿Verdad, Jim? ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡Qué enorme cubo de palomitas de maíz! ¡Qué genial! ¡Tiene menos que todos! ¡Pero eres el primero! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Esto será algo único! ¡Para qué es eso! Voy a cenar como si estuviera en un restaurante. ¡Qué imaginación tienes! Y aquí están los cubiertos. Es hora de probar un pedazo de este delicioso plato. No está tan mal, señoras. ¿Quién lo preparó? ¿Estarás más tiempo así? Lo importante es disfrutar. ¡Ups! ¡Perdón! ¿Qué fue eso? Definitivamente no escucharía si es en un restaurante. Lista, Emma. ¿Sigues tú? Bueno, ¿quieren algo divertido? Voy a atrapar palomitas de maíz con la boca. ¡Vaya! ¡Eso es impresionante! Y esta es la última. Oye, ¿dónde está? ¡La encontré! ¡Tengo que lanzarla a lo más alto posible! ¿Qué? ¡Tim, devuélveme mi palomita de maíz! ¡Oh, no! Ya no. Yo fui el primero en atraparlo. Chicos, ¿puedo empezar a comer? ¡Claro! Dios mío, no puedo esperar más. Este olor de las palomitas de maíz me vuelve loca. Es increíblemente delicioso. Perdón, chicos. Voy a comerlo con la boca. ¿En serio es tan bueno? ¿Qué están pensando? Ay, pensamos que podíamos. No, nadie les dio permiso para tomarlo. ¡Oh! Tengo una gran idea. Jen no nos dijo nada sobre la aspiradora. ¡Vamos a aspirar! ¿Qué? ¿Dónde está todo el popcorn? Solo me queda una. ¿Puedo? Claro, disfruta. Gracias. ¡Ay, tenemos una lluvia de palomitas! ¡Esto es increíble! ¡Yujú! ¡Buen provecho! Bueno, tendré que compartir. ¿Puedo hacer la primera? Sí, vamos. ¿Qué? ¿Sólo un paquete y ya? Un, dos, tres. ¡Abrámoslo! ¡Oh, amo los esquitos! ¡Genial! ¡Wow! ¡Eso sí que está bien! ¿Cuántos dulces tengo? Y Jen solo tiene un paquete. ¡Mire cuántos tengo yo! Bueno, empiezo yo. ¿Y eso es todo? ¡Qué decepción! Bueno, buen provecho para mí. ¿Y ya? ¡Qué divertido! ¡No es gracioso! Ahora es mi turno. También quiero comenzar comiendo solo de una como Jen. ¡Genial! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Hay que vaciar todos los esquitos! ¡Qué montón! Ahora hay que clasificarlos por colores. ¡Así son mucho más deliciosas! ¡Ja, ja, ja! Tomaré uno y nadie lo notará. ¡Oh! ¡Él está tan concentrado! ¡Vamos a coger más! ¿Eh? ¿Qué? ¿Y dónde están los esquitos? ¡Yo no lo sé! ¡Deja de fingir! ¡Yo veo todo! ¡Ahora te voy a enseñar! ¡Ay! ¡Duele! ¡Aprenderás a robar! ¡Mi pobre tedito! ¡Ja! ¡Es hora de continuar con mi color favorito! ¡El rojo! ¡Qué genial! ¡Uy! ¡Ese team! ¡Ahora se lo voy a devolver! ¡Cuídate! ¡Ah! ¡Toma eso! ¡Toma! ¡Ay no! ¡Mis esquitos! ¡Bueno está bien! ¡Parece que ahora es mi turno! ¡Hurra finalmente! ¡Voy a tomar el paquete de arriba! ¡Estoy segura de que será el más delicioso como todos los demás! ¿Por qué separar los skittles por colores si puedes comértelos todos juntos? ¡Es mucho más sabroso! ¡Claro! ¡Hay que tirarlos en la mesa para que sea más rápido y más emocionante! ¡Genial! ¡No puedo decir que me haya llenado, pero fue súper delicioso! ¡Ay! ¡Mientras la esperamos, vamos a revisar nuestros teléfonos o jugar pop-it! ¡Vamos! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Otra vez! ¡Guau! ¿Le robamos un paquete? ¡Manos fuera! ¡Robar es malo! ¡Tomen platos! ¿Para qué? Ahora les mostraré un truco genial. Quedarán asombrados. Hay que poner los skittles y distribuirlos en círculos. ¿Para qué? ¡Perfecto! Pueden hacer diferentes diseños. Lo principal es poner un poco de agua o Sprite. ¡Algo así! ¡Qué hermoso! ¡Ese es increíble! ¡Guau! ¡Qué linda se ve!